Marcela, ¿cuál es tu secreto? Bueno, yo creo que haber practicado yoga durante mucho... No, Marcela, el secreto para cuidar a Luca. ¡Ah, Luca! Pues que soy Laika Member y ellos siempre tienen la comida que a Luca le gusta, el servicio de domicilio que a mí me gusta porque Luca es súper tímido.